Hola Víctor, buenos días, bienvenido. Quería que nos contaras un poco cómo se gestó tu fichaje, cómo fue todo y qué te decidió a venir aquí a Coruña. Gracias. Pues nada, la verdad es que fue un fichaje rápido. Recibí la oferta en verano, mientras estaba de vacaciones y nada, no dudé ni un segundo en decidirme. Recibí la oferta, bueno, mi representante recibió, me la pasó y nada, a los dos días me llamó Borja, me dijo que viniera para acá y confiaba en mí, que iba a estar a gusto. Y nada, y se hizo todo muy rápido, en tres, cuatro días, firmé online y nada. Y lo que me hizo venir aquí, pues el ambiente, que me dijeron que era súper familiar, súper cercano y lo que te digo, la confianza de Borja, que me dijo que iba a estar súper a gusto y que venga a un club para ascender. Y bueno, estos primeros días, ¿cómo te has encontrado? ¿Se han cumplido esas un poco tus expectativas en cuanto a ese club familiar, a esa situación de sentirse a gusto? ¿Cómo te han acogido el grupo y demás? Sí, sí, el recibimiento de 10, la verdad que de 10 ya te dije. Me habló Ian, Macay, y se puso en contacto conmigo antes de venir aquí. Y nada, también con su mujer y mi chica, súper bien. Y nada, lo que te digo, venir a una ciudad nueva y no conocer a nadie. Y nada, eso te hace sentir súper a gusto, que se acerquen a ti. Y luego los compañeros genial aquí en el vestuario, todo. Conocí antes de entrar al vestuario a la peña y también genial con él. Y bueno, los compañeros, lo que te digo, un 10 todos y el acogimiento sensacional. Y supongo que una exigencia alta, ¿no? Porque bueno, el Depo se quedó a puntito el año pasado y otra vez este año, pues la exigencia va a ser eso, el ascenso. No sé cómo llevas tú ese tipo de, entre comillas, presión ya al inicio de saber que lo que vale es intentar regresar al fútbol profesional el año que viene. Pues sí, a ver, hay presión. Yo vine aquí sabiendo que hay presión de ascender, pero bueno, paso a paso y si todos regamos en la misma dirección, seguro que conseguimos el ascenso. ¿Más preguntas? ¿Qué tal, Víctor? Hemos visto, por lo que te hemos visto, por lo que nos comentaban compañeros de Valladolid, jugando normalmente a pierna cambiada. No sé si te encuentras cómodo, da igual en los dos perfiles o si prefieres esa posición a ir jugando por la derecha. A ver, llevo toda la vida jugando en las posiciones de delante y bueno, este último año en Valladolid jugué de banda derecha a pierna cambiada. Pero bueno, me siento cómodo tanto en derecha como en izquierda, como de media punta, o sea, donde me ponga el míster. Hola, Víctor Sane del Desmarque. Hablabas antes de que Borja tuvo una conversación contigo. ¿Puedes contar un poco qué te comentó, qué espera de ti para el proyecto y cuál crees que puede ser tu papel aquí en el Depor? Bueno, me llamó y me dijo que estaban haciendo un esfuerzo en traerme y que él confiaba en mí, que me había visto este último año, bueno, los partidos contra ellos y en demás vídeos y que nada, que quería que estuviera aquí, que formara parte de este proyecto y nada, eso es lo que te he dicho antes, que iba a estar muy a gusto, que era un ambiente familiar, que es lo que buscaba yo al final, buscar a un jugador sentirse a gusto en un equipo y nada, eso me hizo venir para acá. Y estos tres días de pretemporada, ¿cómo ves al grupo físicamente y cómo te ves a ti también personalmente? Pues bien, la verdad es que súper bien, entreno bastante largos ahora, pero bueno, es para ganar físico, trabajo físico al final del entreno, bueno, durante el entreno, pero más al final, un poquito más analítico, pero es lo que te digo, hay que ponerse a tono para el inicio de liga, que va a ser muy duro. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, no sé si alguna pregunta ya la habrás contestado, quería preguntarte un poco desde fuera, ¿cómo veías el año pasado también al Depor, tanto por la afición, por exigencia, por club? Pues es un club que sinceramente no se merece estar en la categoría que está, es un club que mueve muchos medios, mucha afición, una afición increíble. Bueno, yo vine aquí a jugar con el Valladolid el año pasado y me quedan alucinando 15.000, 20.000 personas cada partido y eso es de un club de primera, no de primera red. Y en esos primeros días, con las instalaciones un poco, además de los compañeros, el grupo, ¿cuál es un poco tu sensación? Pues las instalaciones, pues lo mismo te digo, las instalaciones de primera, todo, bueno, cuerpo técnico y aparte las instalaciones, pues, ¿qué te voy a decir? Espectacular, espectacular. Se habla mucho aquí en Acoruña a veces de si la presión o la exigencia, ¿no? Por haber habido dos años en los que no se conseguía el objetivo, ¿tú te ves preparado para lo que sea el peso de la camiseta? Yo preparadísimo, preparadísimo, por eso vine aquí. Al final, jugar con presión, bueno, es bueno y malo. Si sabes gestionarla, pues es bueno. Pero bueno, aquí ya sabemos que el objetivo es ascender y estoy seguro que lo vamos a conseguir este año. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Nada más? Vale, gracias, Víctor. Nada, vosotros.